Vengo con un corazón sincero Rindo alma y cuerpo a todo a ti Como barro en tus manos Transformame de lo que soy a lo que quieras Tú, toma mi copa, llena mi vida Hazme de nuevo alfarero, lléname de ti Toma mi copa, llena mi vida Hazme de nuevo alfarero, lléname de ti Vengo con un corazón sincero Rindo alma y cuerpo a todo a ti Como barro en tus manos Transformame de lo que soy a lo que quieras Tú, toma mi copa, llena mi vida Hazme de nuevo alfarero, lléname de ti Toma mi copa, llena mi vida Hazme de nuevo alfarero, lléname de ti Tómame, lléname de ti Dios alfarero, transformame Tómame, lléname de ti Dios alfarero, transformame Tómame, 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 lléname de ti Dios alfarero, transformame Tómame, tómame, lléname de ti Lléname, lléname de ti Dios alfarero, transformame Tómame, 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 lléname de ti Dios alfarero, transformame Tómame, 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 lléname de ti Dios alfarero, transformame Toma mi copa, lléname, tómame, 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 tómame Toma mi copa, lléname, tómame, tómame Dios alfarero, transfórmame, tómame, lléname, Dios alfarero, transfórmame, tómame, tómame, lléname, Dios alfarero, transfórmame, tómame, tómame, lléname, lléname, Dios alfarero, transfórmame, tómame, 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 lléname, 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 Dios alfarero, transfórmame, tómame, tómame, lléname, lléname, Dios alfarero, transfórmame. Gracias.